Las plantas medicinales es un regalo que la naturaleza nos ha regalado. Nuestros antepasados eran personas sabias de cuanto a las plantas. Sabían cómo diferenciar cuáles son los tipos de plantas medicinales y cómo consumir. Cuando estaban afectados de salud, en nuestro alrededor encontramos varios tipos de plantas medicinales para cualquier enfermedad, pero lamentablemente hoy en día no le damos un buen uso. Nos conformamos con las medicinas químicas que sin saber cómo lo han preparado, lo consumimos diariamente y no valoramos lo que tenemos en nuestro alrededor. ... ¿Cuáles son las personas que están en la ciudad? Los niños se perdién y se despedían. Los niños en el mundo nos convirtieron en el país. Es un estado de la vida. Los niños se perdiaron. No se perdió nada. Los niños se perdiaron a la escuela de la escuela. Yo no estaba de la escuela. Los niños se perdiaron. para que las personas que están en la vida están en la vida y nos ayudan a hacer son tratamientos como eran los niños y los niños y los demás y si nos lo haces a hacer la vida y nos haces mi vida en el futuro No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Hago un llamado a todas las personas a que se den cuenta de los beneficios que podemos obtener de nuestra naturaleza. Porque cada una de las plantas que tenemos en nuestro alrededor vale mucho y es mejor medicina que otras medicinas químicas. No, no, no. 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 No, no.